Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video. Buenas mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Buenas tardes de aquí, buenas noches, depende de donde usted esté viendo y a la hora que lo esté viendo. Ah, no sé para acá. Que me enredo la verdad. Bueno, Marta Zilandia. No es que vayamos conciertos de esta música. Hoy día venimos a un festival Pulento. Bueno, para los de mi edad o más viejito, es Pulento. Porque viene ya Gaimaki, Jey Álvarez, Tony Dice, Tito el Bambino. Parece que Franco el Bolívar también viene como de sorpresa. Y muchos artistas más. Estoy emocionado, obviamente, de lo que más escucho hoy en día. No te voy a caer camarita con los músicos chilenos. Creo que está de moda en todo el mundo, obvio. Pero me recuerda a mi infancia, a estos temitas. Cuando hacían tel, pum. Bueno, muchos temas en verdad. Jey Álvarez ya es amiguito ya. Dos entrevistas le hemos hecho, o tres parece. Así que vamos a ver qué conseguimos hoy día. No lo sé la verdad, pero tengo fe. Están pegando el reto antes de los cagazos que siempre se manda a la prensa. A lo menos me incluyo, bueno. Uno siempre quiere conseguir algo más de lo que nos damos. Estos pesados con la prensa, ¿por qué no te voy a hacer? No, broma, mami. A mí no es que si me después no dejan estar, ¿no? Pero están diciendo ahí que no se puede pasar para tal lado y para tal lado. Vamos a ver si lo logramos. Con todo nomás, con toda la... Ya, gente, ya estamos adentro del Movistar Arena. Este video lo presentan estos auspiciadores. Ustedes saben que sin auspiciadores no somos nada. Monster Energy, que siempre está con nosotros en todos los videos, en todas nuestras locuras. Y Viajes Larach, que hace rato ya se nos sumó la mejor agencia de viajes. Si quieren viajar afuera o dentro de Chile, paquetes de viajes, todo muy confiable, seguro y muy buenos precios. Viajes Larach, full, full, full. Recomendado, cabrón. ¿Lo voy a escuchar? ¿No? Y, nada, seguimos aquí. Buenas noches, gente. ¿Cómo es tipo? Bueno, ellos tienen como... Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va a ellos? Estamos ready. Hola. Pa' aquí. ¡Huy! Ma' el de abajo, son dos. Ah, son dos. Ya manso. Muchas gracias. hoy celebramos 20 años en grande porque esta noche, esta noche estamos celebrando 20 años de su disco Sonando Diferente lo celebramos, el entregado son premio, que es el disco del latino esta noche San Juan Fiesta, Jackie Mackie Rex, aplauso fuerte Chile que mejor que hacerlo en la casa de nosotros Chile donde nos apoyan de hace muchos años, ya 20 años donde somos lo más escuchado en Spotify, gracias a ustedes gracias Chile, son 20 años de cariño, así que vamos a disfrutar esta noche y ahí turo, 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 turo turo, 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 turo si tú eres mi bebé, no llevas a cante abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady Que te esperas cuando hiciste más caliente Yo, mojero ese Yo soy número uno Que no soy tan chulo Que cuando perdés Mami te hace duro Que te voy a dar duro Aunque quieras suave Mami, tú sabes Hasta bien, Samai Alright, alright Déjame hacer todo lo que me gusta De manera tal que te puedas mover Déjame hacer Hasta bien, Samai Alright Alright, alright Y por eso Siéntate Suéltate Suéltate ¿Qué pasa, mi gente? Conseguimos al menos una entrevista Sabíamos que estaba difícil Nos costó entrar ahí Hicimos magia Nos metimos casi a la mala Pero estamos aquí con Yaga ¿Cómo estás, mi rey? Saludos, hermanito Saludos Y Maki ¿Cómo es, palo? ¿Te acordáis de mí o no? Claro que sí, palo Y el palo me quería robar unas gafas Me gustaron mucho los lentes Gucci No los había visto en persona Son tan bonitos ¿Me los puedo poner? No, vamos a terminar la entrevista con Héctor No, yo soy originales, son bonitos ¿Me dijeron que están pendientes las Gucci nuevas? Si, no, esas están mejores No, no puedo lograr Estos años podemos negociar Ya, no, las otras estaban allí No, allá hablamos después No, por esas con diamantes Todo, cuidado Todo es posible, o sea, después de verte a cruzar y brincando gente para poder llegar aquí. Lo logró, lo logró, lo logró. Oye, pero yo cumplo sueños aquí con los cabros, la verdad. Porque obviamente hemos estado todo el año entrevistando a artistas chilenos. Yo creo que los conoces para Islita, Grimejota. Nosotros estamos siempre entrevistándolos a ellos, pero cuando vienen artistas así que son pioneros, que uno fue fanático desde chicos, la verdad se siente diferente, es como algo especial. ¿Y qué sintieron ustedes aquí en el escenario? Súper, súper, súper. La gente activa, la gente gritando, la gente cantando las canciones. Súper contento siempre, esto es lo que nos llena a nosotros. Papi, estamos celebrando 20 años del disco sonando diferente, imagínate. Y qué mejor que celebrarlo aquí en Chile. Y súper contento, de verdad que sí. Veinte años. Veinte años del disco sonando diferente. ¿Desde ahí que te dejen las tres? Ha pasado un par de añitos, ahí te la va a cortar ahí. Sí, oye, pero nunca te la voy a cortar, siempre al mismo lugar y clásico. No, eso está ahí, clásico, hasta que se caiga. Buenísimo. Oye, ¿escuchas música chilena? Yo sé que Llaga es como un chileno, es como Franco el Gorila. Yo lo he visto en el estudio, te vi con Simón La Letra, muchos años haciendo, incluso hasta mambo y todo. Yo sé que tú escuchas música chilena. Siempre creemos, creemos mucho en los talentos nuevos y creemos en que el reggaetón no importa, ya no es de Puerto Rico, ya es del mundo. Y yo creo que esto que está pasando en Chile es algo muy especial porque sigue haciendo crecer el género y le da mucha más vitalidad al género, mucho más tiempo, mucho más años. Yo apoyo a todos los artistas siempre que lo hagan con mucha dedicación, que lo hagan, que sean disciplinados y que traten siempre de hacer las cosas mejor. Respetamos a todos los que están trabajando y estamos haciendo un par de cosas, pero todo es sorpresa, no se puede decir nada. Con Simón La Letra viene algo, sí. Viene algo, sí, con Simón La Letra. Saludito a Simón La Letra que se está recuperando. Papi, estamos contigo. Se quebró el brazo. Pero nada, te vamos a ver en estos días y gracias a todos, a todos los chilenos que siempre se visitan los conciertos, a ver las leyendas como nosotros ahí, apoyar. Sí. Maqui, ¿te gusta a ti algún chileno? ¿Has escuchado alguno? He escuchado varios, he escuchado varios. Por eso hoy te lo corregí, he escuchado varios, como que me gusta. A mí me gusta mi esposa. Nada, pero algún nombrecito, algún chileno. Es lo más lindo. Uno que te encanta, uno que te encanta. No, este, no he escuchado varios, pero hay mucho talento en Chile. Hay de todo un poco, pero obviamente escuché ayer en Medellín, yo estoy viviendo en Medellín y escucho una canción que sonó mucho. Una noche en Medellín. Que ya por ahí, yo digo que se están abriendo las puertas para todos lados. Sí, Ultrasolo. Que dice mejor. ¿Ultrasolo? Sí, sí. ¿Ultrasolo la han escuchado o no? He escuchado un montón. Yaga es el que está bien activo y me dice, Maqui, mira, escúchate, escúchate. Ah, sí, pues Yaga los conoce a todos. Juliano Sosa, mi hermano Pablito Chile. Son muchos, son muchos que están rompiendo hace tiempo. Estoy al día, créanme. Estoy al día. Sería bueno ver a Yaga y Maqui ahí con algunos chileanos. Sorpresa. Ya, suéltala. No seas así. Sorpresa, sorpresa. No seas así, suéltala. Amiga. Oye. Es sorpresa, es sorpresa. Para conocerlo. Yo estaba ahí abajo escuchando a Maulla. No seas bobo. Sorpresa. ¿No crees? ¿Tú no quieres que digamos el secreto tuyo aquí? Ya, no. Ah, bueno. Pues entonces, bueno. Quédate lo conté a ti. Como el que me contaste ese día también. ¿Para qué vamos a hablar? Ah, bueno. Ahí, güey. Oye, podemos tirar. ¿Me retiro? ¿Ustedes están bien? No, no, no. No, si no estoy nosotros. Cuidado que por ahí el maplante. De hecho, por eso me pasó los lentes, ¿sabes? Para comprar mis silencios. Eso, güey. Dice que tiene unos ahora con diamantes. Pero nada, oye. Súper contento. Esta gente está a otro nivel. Oye, ¿podemos cantar algún trocito de algo, no? Alambua. Amiga. Eso viene por ahí. Bueno. Si tú quieres que te cartemos un par de pesitos. ¿Tuviste el contrato de nosotros? Sí, lo vi. Cuatro botellas que tuvieron para nosotros. Oye, pero un cortito, un clásico. Bala, bala, bala. Buah. Ahí está. Hoy nos vamos, de hecho... No nos dejaron cantar esa, pero la vamos a cantar aquí. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quiera. Cuchar, mani. Cuchar, cartera. Llegó la hora. Tampoco la cantamos. No nos dejaron cantar mucho, pero está bien, en otra ocasión que haga el segundo y nosotros venimos. Esa es para la parte dos. Bueno, oye, para cerrar celebremos con unos quesitos. ¿Por qué tanto? Papi, metele sin miedo. Tienes hambre, papá. Uno para ti. No, yo me voy con Fresita. No hay salud, pero yo quedo ahí. Salud. Por la música, por la buena música. Yo soy Fresita. No hay duro. No hay solamente que quien ha olvidado... Matas encima del mino sobre Alberto. ... etcétera. Shonra tot, mio tff... Derecha... ¡Gracias! 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 Bueno, gente, vieron pasar a Yei Álvarez rápido. Eso fue lo único que me iba a grabar de él. Así que... Olvídense a Yei Álvarez. ¿Para qué vas a tirar la pelada? Si ustedes saben que a mí me gusta tirar la pelada, pero... ¿Para qué? ¡Gracias! 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 Bueno, puede que esto sea lo más cerca que estemos de Tony Dice, dándole un poquito de color. Pero... hay esperanza todavía, está Franco el Gorila, así que... lo mandé ahí a... a conversar. Ustedes saben que es franquito amigo, así que... vamos a ver cuánto poder tiene Franco el Gorila... en la industria, yo le tengo feci. Vamos a ver, vamos a esperar. Dice, nos metemos nomás que... me da miedo, me da miedo que tú andas con unos guardias así. No sé. Tony Dice cuánto hay. Ahora, ahora Dice cuánto hay. Ahora Dice cuánto hay. Con Franco el Gorila muy pronto, mi gente. Lo nuevo. Tony, te podemos aprovechar en esta cámara, aunque sean diez segunditos, como estamos motivados, nerviosos cuando salía del escenario. Ansioso que la gente vaya escuchando lo nuevo de la melodía. Que se desquite. Que se desquite. Gracias por apoyarnos en los temas, se mueve demasiado. Misteriosa, apostándoles a títeras. Muchas gracias. Venimos a llevarle todos los éxitos aquí en el Movistar Harina. Oye, pasan los años y sigues siendo leyenda. La gente ahí te grita todo el rato. Quieren puro llorar contigo también. El cariño. Me quedé con el cariño de todo el mundo entero. Gracias, señor. Y esa es la manera de uno, ¿verdad? Mantenerse trabajando con toda la fuerza de mi gente. Es lo más importante. Aparte que estáis con la persona clave en Chile, vos, Franquito. Venga, para acá. El Gorila que siempre está por ahí. La persona clave, papi, en Chile. Oye, ¿qué van a cantar hoy día juntos? Papi, vamos a cantar coros de la iglesia. Y no nacen chilenos. Vamos a hacerle todo. Vamos a cantar cuecas. Vamos a bailar. Vamos a darle. Te vas a estar motivado. Bueno, le presentaste ya a Chilito. ¿A dónde lo llevaste a tomar sal? No, si lo vivo hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y te vayas al tiro después. Estamos para el trabajo. Estamos cada vez. Marcando fechas, vendiendo fechas. Gracias a ti. Siempre hay un minutito para el CD. No sé cómo lo dices allá. Para el jangueo. Sí, un ratito. Nos metemos la marcha parmesana. Para el huevo, como decimos aquí. Nos bebemos el pisco sour de Chile, como es. Vamos a comprar, muchachos. Lo van a retar, lo van a retar. Vaya nomás. Vamos allá. ¿El micrófono es este? No se te va, papá. ¿El micrófono es este? Sí, un ratito. No hay que decir nada. No hay que decir nada. No hay que decir nada. y no vivir, voy al pueblo, en busca de otras personas, recoger tus paletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti. Como tu mente, cuando en la milla yo estoy, mujer no quiero, arriba, arriba, si no le contesto hace este viernes piensa que con todas estoy haciéndolo, y ya en la milla, ya en la milla, ya en la milla Como se siente allí. Comoорот, si se los va a hacer, yo a ver que mi yo sigo decidándome, me confieso acerca de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le dije, todo el día metido en el celular, te gusta la música, haces una hueada. Ahí está el culiabra, le va a tener el leído. ¿Cuántos seguidores tenéis? 109 mil. ¿Cómo te voy a cobrar promos este bono? Ni yo. Yo no corro, yo recibo aportes. ¿Aportes? No es como otros, otros que yo conozco, que le dan color, no voy a... Pero, calma, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ah, no, esos son caros. Le dan color, le dan color. Uno la regala. Sí. No, mentira, pero... Son más padres. Sí, estamos, nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, Tito. Tito, ¿te puedo agregar una rosa? Un saludo. Dale, patrón. Un saludo a las pies. Un saludo. Ya, Tito. ¡Nos pueden ver! ¡Aquiere, sigue conmigo, patrón! Y si mi cama juega así, ¡No! 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 ¡Viva, viva! 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 Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! Viva, viva!